Hola comunidad más bono, Natalia Durán en Tiro de Gracia. Natalia, ¿quién vas a ser? Bueno, yo soy Natalia Durán primero que todo y segundo que todo soy la vaquera. Se llama Sandra, ella es la proxeneta de Vallejo, la que se encarga del ganado, por eso le dicen la vaquera. ¿Hiciste algún estudio de campo? ¿Cómo hiciste para lograr este personaje tan frío? Sí, es difícil porque no tiene mucho que ver conmigo. Lo que hablaba hace poquito en una entrevista es que tristemente nosotros estamos muy familiarizados como con este tipo de personajes en nuestra vida real. Colombia ha sufrido de una guerra hace más de 50 años en la que no son muy ajenos este tipo de figuras para nuestra vida. Así que, bueno, basándome un poco en la realidad, saqué, construí este personaje y por supuesto es lo que está escrito. Es un personaje muy bien escrito, muy estructurado y pues confiando ciegamente en la dirección y en la parte de los guiones que está impecablemente hecho, ahí va a ser toda mi actuación. ¿Tú crees que a veces la realidad en estos temas supera la ficción? Sí, sí, tristemente sí. Muchas veces a uno le dicen, es que otra narconovela, es que otra... Y es lo que yo los he invitado hace un tiempo. Es como, bueno, es muy fácil criticar una producción. Lo que no es tan fácil es uno ponerse en la labor de cambiar una sociedad y cambiar una cultura de la que no estamos exentos, ¿no? Esto simplemente es, digamos, que una manifestación un poco de lo que pasa en nuestro país. Y esto es ficción. En la vida real pasan muchas cosas y nadie realmente se está tomando la responsabilidad en sus manos de ayudar o de no gritar o de no ser violento en la calle o de tantas miles de cosas que están pasando en Colombia que son muy tristes en un país tan bonito como el que tenemos. Bueno, de alguna manera los actores también contribuyen, pues en los medios masivos, a influenciar todas estas ondas positivas, ¿no? Claro, yo invito mucho a mis amigos actores y tengo muchos que tienen un gran sentido de responsabilidad social. Finalmente nosotros también estamos aquí para esto, ¿no? La labor de un artista también es la comunicación a los demás. Y creo que con todo este tipo de buenos proyectos, que son proyectos de calidad y todo, en la medida en que mucha gente se enganche, también se pueden mandar muchísimos más mensajes para la concientización, ¿no? De nuestra sociedad. ¿Será que los actores están un poco en la situación que está el actor de la serie? ¿Cómo así? Bueno, este actor está desempleado y se ve en una situación. El actor de la serie. Ah, hola. Nosotros somos muchos, muchas veces en nuestra carrera, somos muchas veces él. Entonces estamos a veces muy arriba, a veces no tanto. El trabajo del actor es muy difícil en Colombia y en muchas partes del mundo. Es un trabajo que se hace con mucho amor, que se hace desde el alma, porque en general eso pasa con el arte, ¿no? Es como una cosa que a uno le emana desde el corazón. Pero, bueno, eso es como lo más gratificante de todo, que uno siempre lo hace con el alma y con el corazón. Pero, claro, el trabajo de actor no es tan fácil. A veces muchos estamos como Salvador, así, en la inmunda. Bueno, pero ahora tú estás muy bien en este proyecto y nada, yo quiero que le digas a la gente por qué hay que verlo. ¿Por qué hay que ver Tiro de Gracia? Muchas gracias. Bueno, hay que verlo porque es una super serie. La verdad tiene unos efectos especiales increíbles, la actuación está impecable. Lo digo por mis compañeros, no por mí, para que no suene así, soy impecable. Y, bueno, yo creo que les va a gustar mucho. La verdad es una excelente historia y está vista desde el punto de vista de un actor, quien es la víctima de todo lo que está pasando, así que eso hace esta historia una historia muy especial. Natalia, ya para terminar, ¿cómo te encontramos en redes sociales? Y un saludito para la gente. Arroba Nata Durán, ve pequeña. Ahí me cuentan en Twitter e Instagram. Y un saludito para la comunidad más bono. ¿Más bono? Sí. Para toda la comunidad más bono, les mando un abrazo muy grande. No se pierdan este lunes 9 a las 9 de la noche de Tiro de Gracia. Un beso.